Padre IDI.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 23 de enero San Ildefonso Para reconstruir su biografía, además de los datos contenidos en sus obras, disponemos principalmente del Beati Ildefonchi Elogium de San Julián de Toledo, contemporáneo suyo y segundo sucesor en la sede toledana, escrita como apéndice al De Viris Illustribus, la vida del santo, donde se mencionan por primera vez los milagros de su vida, y también la Vita Ildefonchi Archipiscopi Toletani de Fray Rodrigo Manuel Carretense, en el siglo XIII. Añaden al Elogium tradiciones posteriores con tinte legendario. Nacido en el año 607, durante el reinado de Huitérico, en Toledo, de estirpe germánica, era miembro de una de las distintas familias regias visigodas. Según una tradición que recoge Nicolás Antonio, de la biblioteca hispana Betus, fue sobrino del obispo de Toledo San Eugenio III, quien comenzó su educación. Por el estilo de sus escritos, y por los juicios emitidos en su De Viris Illustribus, sobre los personajes que menciona, se deduce que recibió una brillante formación literaria. Según su propio testimonio, fue ordenado de diácono, en el año 632, por el adio, obispo de Toledo. En un pasaje interpolado del Elogium, se dice que siendo aún muy niño, ingresó en el monasterio agaliense, en los arrabales de Toledo, contra la voluntad de sus padres. Más adelante se afirma que, se deleitaba con la vida de los monjes. Frase que debe interpretarse, siguiendo al autor Flores, en su volumen 276, en el sentido de que desde niño se inclinó al estado religioso. Ildefonso estuvo muy vinculado a este monasterio, como él mismo recuerda al hablar de el adio, y como se deduce en sus escritos, con los que pretende exaltar la sede toledana, y quizá mostrar el papel privilegiado que correspondía al monasterio agaliense. Estando ya en el monasterio, funda un convento de religiosas dotándolo con los bienes que hereda, y en fecha desconocida, es elegido abad. Firma entre los abades en los concilios octavo y noveno de Toledo, en cambio no encontrándose su firma en el décimo, en el año 656. Muerto el obispo Eugenio III, es elegido obispo de Toledo, en el año 657, y según el elogium, obligado a ocupar su sede por el rey recesvinto. En la correspondencia mantenida con Quirico, obispo de Barcelona, se lamenta de las dificultades de su época. A él les atribuye el elogium, que dejase incompletos algunos escritos. Muere en el año 667, siendo sepultado en la iglesia de Santa Leocadia de Toledo, y posteriormente trasladado a Zamora. Su fiesta se celebra el 23 de enero. Es patrón de la ciudad Zamora, en cuya iglesia arciprestal de San Pedro y San Ildefonso, reposan sus restos. También patrón de Toledo y de Herreruela de Oropesa, en la misma provincia, donde sus fiestas se celebran cada año con bastante fervor. También es el santo patrón de la ciudad de Mairena, del aljarafe de la provincia de Sevilla. La Orden de Caballeros Cubicularios se encarga de la custodia de sus reliquias en la citada iglesia Zamorana. La noche del 18 de diciembre del año 665, San Ildefonso, junto con sus clérigos y algunos otros, fueron a la iglesia para cantar himnos en honor a la Virgen María. Encontraron la capilla brillando con una luz tan deslumbrante que sintieron temor. Todos huyeron, excepto Ildefonso y sus dos diáconos. Estos entraron y se acercaron al altar. Ante ellos se encontraba la Virgen María, sentada en la silla del obispo, rodeada por una compañía de vírgenes entonando cantos celestiales. María hizo una seña con la cabeza para que se acercara. Habiendo obedecido, ella fijó sus ojos sobre él y dijo, Tú eres mi capellán y fiel notario. Recibe esta casulla, la cual mi hijo te envía de su tesorería. Habiendo dicho esto, la Virgen misma lo invistió, dándole las instrucciones de usarla solamente en los días festivos designados en su honor. Esta aparición y la casulla fueron pruebas tan claras que el concilio de Toledo ordenó un día de fiesta especial para perpetuar su memoria. El evento aparece documentado en el Acta Santorum como el descendimiento de la Santísima Virgen y de su aparición. La importancia que adquiere este hecho milagroso sucedió en plena Hispaniagotorum y transmitido ininterrumpidamente a lo largo de los siglos. Ha sido muy grande para Toledo y su catedral. Los árabes, durante la dominación musulmana, al convertirse la Basílica Cristiana en mezquita, respetaron escrupulosamente este lugar y la piedra allí situada por tratarse de un espacio sagrado relacionado con la Virgen María a quien se venera en el Corán. Esta circunstancia permite afirmar que el milagro era conocido antes de la invasión musulmana y que no se trata de una de las muchas historias piadosas medievales que brotaron de la fantasía popular. En la catedral los peregrinos pueden aún venerar la piedra en que la Virgen Santísima puso sus pies cuando se le apareció a San Ildefonso. Oración a María De San Ildefonso de Toledo Tomado del Libro de la Perpetua Virginidad de Santa María A ti acudo, única Virgen y Madre de Dios, ante la única que ha obrado la encarnación de mi Dios, me postro. Me humillo ante la única que es Madre de mi Señor. Te ruego que por ser la esclava de tu Hijo me permitas consagrarme a ti y a Dios, ser tu esclavo y esclavo de tu Hijo, servirte a ti y a tu Señor. A Él, sin embargo, como mi Creador y a ti como Madre de nuestro Creador. A Él como Señor de las virtudes y a ti como esclava del Señor de todas las cosas. A Él como Dios y a ti como a Madre de Dios. Yo soy tu siervo porque mi Señor es tu Hijo. Tú eres mi Señora porque eres esclava de mi Señor. Concédeme por tanto esto. Oh Dios mío, Hijo del Hombre, creer del parto de la Virgen aquello que complete mi fe en tu encarnación, hablar de la maternidad virginal aquello que llene mis labios de tus alabanzas, amar en tu Madre aquello que tú llenes en mí con tu amor, servir a tu Madre de tal modo que reconozcas que te he servido a ti. Vivir bajo su gobierno en tal manera que sepa que te estoy agradando y ser en este mundo de tal modo gobernado por ella que ese dominio me conduzca a que tú seas mi Señor en la eternidad. Ojalá yo, siendo un instrumento dócil en las manos del Sumo Dios, consiga con mis ruegos ser ligado a la Virgen Madre por un vínculo de devota esclavitud y vivir sirviéndola continuamente. Pues los que no aceptáis que María sea siempre Virgen, los que no queréis reconocer a mi Creador por hijo suyo y a ella por madre de mi Creador, si no glorificáis a este Dios como hijo de ella, tampoco glorificáis como Dios a mi Señor. No glorificáis como Dios a mi Señor los que no proclamáis bienaventurada a la que el Espíritu Santo ha mandado llamar así por todas las naciones, los que no rendís honor a la Madre del Señor con la excusa de honrar a Dios su Hijo. Sin embargo yo, precisamente por ser siervo de su Hijo, deseo que ella sea mi Señora para estar bajo el imperio de su Hijo. Quiero servirle a ella para probar que soy siervo de Dios. Busco el testimonio del dominio sobre mí de su Madre para ser servidor de Aquel que engendra eternamente al Hijo. Deseo servir fielmente a la que lo ha engendrado como hombre, pues el servicio a la esclava está orientado al servicio del Señor, lo que se da a la Madre redunda en el Hijo. Lo que recibe la que nutre termina en el que es nutrido y el honor que el servidor rinde a la Reina viene a recaer sobre el Rey. Por eso me gozo en mi Señora, canto mi alegría a la Madre del Señor, exulto con la sierva de su Hijo que ha sido hecha Madre de mi Creador y disfruto con aquella en la que el Verbo se ha hecho carne, porque gracias a la Virgen yo confío en la muerte de este Hijo de Dios y espero que mi salvación y mi alegría venga de Dios siempre y sin mengua, ahora, desde ahora, y en todo tiempo, y en toda edad, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día, la Virgen me los acompañe hoy y siempre. Amén. 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 Amén.